Bueno, Erick, con respecto a la discriminación positiva. A mí siempre me ha generado mucha incomodidad este tema de la discriminación positiva, tanto en género como en diversidad, porque cuando uno llega a un cargo no sabe si llega por ser mujer o por ser de algún grupo minoritario o porque realmente cumple los requisitos del cargo y porque, digamos, tiene el mérito para estar ahí. ¿Tú sí crees en estas políticas de discriminación positiva? María Camila, más que el término de discriminación positiva o género, todo esto, personalmente yo, como líder en Promigas, pero además Promigas, creemos muchísimo en el talento de la mujer, pero muchísimo. Yo tengo aquí unas cifras que quiero compartir contigo. En Promigas, el 60% de nuestra junta directiva está conformado por mujeres. En Promigas, el 40% del total de nuestros colaboradores, 40%, somos 3.300 personas en Promigas, incluye operarios que están en el campo manejando los gasoductos, estaciones, todo esto. 40%, estamos hablando de 1.300 y algo de personas, son mujeres o laboradores. 35% total de empleados en posiciones de ciencia, tecnología, ingeniería, son mujeres. 30% de gerentes lo ocupan las mujeres. La alta gerencia lo conforman el 15%, el 35% los cargos directivos. Y estas son cifras que van en ascenso. Yo creo que nosotros no vemos cuando tenemos una posición abierta a un cargo, nosotros, el tema de género no es un tema. El tema nuestro es cazar el mejor talento para Promigas. Pero somos conscientes que este mundo evoluciona cada vez más y más competitivo. las mujeres cada día más se están educando en excelentes centros educativos, en excelentes universidades a nivel mundial. De tal manera, pues que nosotros no estamos llegando cargos para llevar estadísticas, no estamos diciendo que necesitamos contratar 10 mujeres más para poder subir el porcentaje aquí. Así no funciona. Entre un hombre y una mujer compiten por talento, nada más. Y estas cifras que estamos diciendo aquí y que van en ascenso simplemente es porque las mujeres que tenemos trabajando en Promigas y su grupo de empresas tienen un talento altísimo que merecieron estar en esas posiciones. Y esto, como lo dije ahorita, va en ascenso. Así que celebro mucho esa igualdad de género donde en Promigas y su grupo de empresas somos muy celosos. ¿Y si has notado un cambio digamos en la forma de la empresa y de las relaciones con este aumento en las mujeres? Absolutamente. Absolutamente. Las mujeres tienen una condición intuitiva que no tenemos los hombres. Muchas veces las mujeres tienen más disciplina organizacional, más disciplina corporativa que no tenemos los hombres. Son más concentradas, los hombres a veces son los más desconcentraditos. Tienen una cantidad de atributos y además tienen un carisma que hacen que el ambiente sea un ambiente más agradable. Esa socialización de tal manera pues que el aporte de las mujeres en Promigas en esta organización es importantísimo. Y con orgullo cuando decimos el 60% de la Junta Electiva de Mujeres es porque valoramos muchísimo ese talento de la mujer en Promigas. Gracias.